Voy a hacer, solo un poquito, la pinta, lo quita ¿Cómo dice? Nunca estás sola, tú metián a mí, tú metián a mí, tú metián a mí, nunca estás sola Llegaste pa' ti, llegaste pa' ti, llegaste pa' ti, nunca estás sola Tú metián a mí, tú metián a mí, tú metián a mí, nunca estás sola Llegaste pa' ti, llegaste pa' ti, hey, tengo la pila recargada Con el tambor tengo de sombra, te puedo preparar lista pa' la guerra Me encanta tu piel morena, como el chocolate te voy a devorar No hay otro igual, tú te pidamos sushi, haciendo el kuchi-kuchi En el jacuzzi, Mariel, hace el bluesy En su cara se va el calentante, cuando se está el puti-puti Todas las vidas, por ser una lara mujer, esta noche es completamente nuestra Pa' provocarte en paz, nunca estás sola Te quiero pa' mía sola, quiero navegarte en esa cola Mi cama, tu pasarela, dame y se la moda, dame esa ropa interior Choc, 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 eres la bendición Colorea mi día de pan a mi amor, tú metián a mí, tú metián a mí, nunca estás sola Llegate pa' ti, llegate pa' ti, llegate pa' ti, llegate pa' ti No cantas sola Ya, 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 nunca estás sola Ya, 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 llegate pa' ti Espero que le guste la musicita Ya, 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 ya La noche contigo yo te lujo Creo que con sus encantos me abujo Con sus ojitos me sedujo Y todo se tradujo en amor y pasión La noche contigo yo te lujo Creo que con sus encantos me abujo Con sus ojitos me sedujo Y todo se tradujo en amor y pasión Fuerte río Yeah, 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 yeah Nunca estás sola Tú más te también, tú más te también No más te también, nunca estás sola Llévate pa' ti, ey Llévate pa' ti, ey Llévate pa' ti, nunca estás sola Yeah, 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 yeah Gracias mi gente, espero que te guste ando Con esta canción me despido Dale, Luquitas